¡Suscríbete al canal! Es un patrimonio de identidad de los guanajuatenses Así que pues ustedes dirán ¿Qué tanto significan estas momias para las personas? Y bueno, todo empezó en el año de 1865 Cuando administradores del Panteón de Santa Paula Decidieron exhumar algunos cuerpos Que carecían de perpetuidad A diferencia de las momias de Egipto Estas momias son conservadas naturalmente Por la genética y el terreno minero Por la ciudad de Guanajuato Que esto ayuda gracias a los minerales que ofrecen Es por eso que están muy bien conservados Sin la necesidad de embalsamarlos O alguna otra técnica para cuidar el cuerpo Todos estos cuerpos que empezaron a exhumar Estaban resguardados en las catacumbas Pero años después empezaron a mostrárselos al público Y a ellos les agradó Y es por eso que empezó a nacer El famoso museo de las momias Y a diferencia de los demás museos El de Guanajuato es muy conocido Por tener a la momia más pequeña del mundo Que es un pequeño bebé Por cuestiones externas Falleció la madre Y pues siendo esto Al momento de encontrar el cuerpo Se dieron cuenta que la panza Tenía reventada Y vieron al bebé Que estaba pues momificado Y bueno Sin más que decir Vamos a darle Espero les guste mucho el video Y... Vamos Vamos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video